Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimatate. Muy buenos días, mi gente hermosa, qué gusto me da poder saludarles a esta hora de la mañana. Y el día de ayer precisamente se estudiaron presentando fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad de México, inclusive inundaciones, y el día de hoy se pronostican las mismas condiciones, un cielo mayormente nublado y fuertes tormentas a partir de las 2, 3 de la tarde. Por supuesto, tómenlo en cuenta en sus planes, esto debido a grandes factores que están ocasionando esta humedad y, bueno, esa nubosidad en gran parte del país. Debido a los remanentes de la zona de inestabilidad que se estaba formando, bueno, pues ya son remanentes en el Golfo de México, estarán inyectando nubosidad y este canal de baja presión al interactuar ambos sistemas estarán generando fuertes lluvias aquí en la Ciudad de México que se van a extender para todo lo que resta de la semana, una máxima de 25 grados, un ambiente muy fresco es el que estaremos disfrutando para este día, fuertes chubascos hoy en la tarde acompañados de actividad eléctrica que se van a extender para todo el resto de la semana, inclusive para el fin de semana. Prepararnos con el paraguas o con el impermeable porque sí lo vámonos a necesitar precisamente. Mañana amaneceremos con lluvia, así tómenlo en cuenta. Monterrey una máxima de 33, Guadalajara 27 grados, Toluca 19, gran parte del país con estas inestabilidades. Esperamos hoy Mérida 37 grados y Oaxaca también con probabilidad de lluvia. Así que espero que tenga un excelente día. Prepárese mi gente porque vamos a tener fuertes tormentas y mañana amaneceremos lloviendo. Y por supuesto seguimos festejando a mi guapísima de Gali y al burrito, por eso vamos a hacer esta dinámica.